El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el teniente de alcalde delegado de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ross, participaron en la presentación de la tercera edición de Cruzando el Estrecho de Gibraltar en Bicicleta, que se celebrará este próximo 30 de septiembre. Así, junto a Miguel Ángel Poyatos, fundador de la actividad, dieron a conocer, junto a Juan Manuel Montes, responsable de zona de Balearia, los detalles de la próxima travesía que un año más volverá a contar con un masterclass de spinning en bicicleta estática en un trasatlántico de Balearia. Gracias a este tercer Cruzando el Estrecho en Bicicleta, pues volveremos a ayudar, volveremos a crear conciencia, haremos que algunos den el paso al frente en otros puntos en esta actividad, en favor de los más necesitados, y después, como decía anteriormente, volverá a salir Algeciras en positivo. Que cada vez salimos más, pero que cuanto más salgamos, pues mucho mejor. La cita volverá a permitir que los inscritos conecten Europa y África en Bicicleta con un fin solidario, pues todo lo recudado irá destinado a la asociación por una sonrisa que preside Valedesma y la Asociación de la Plataforma de Solidaridad Vecinal, representada por Laura Poyatos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, porque para nosotros, que somos una asociación muy pequeñita, estar en eventos tan grandes, tan importantes, bueno, nos da mucha tranquilidad porque, sobre todo, mucha confianza de que el trabajo que cada día hacemos de una manera totalmente voluntaria, pues tiene un resultado, pues sobre todo, pues para seguir poniendo nuestro nombre. Así que, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros y, bueno, si queda en plaza, pues animad a todo el mundo porque ese día tiene que ser precioso.